Miren, ayer viernes, Día del Trabajo, la capital del país fue escenario de varias marchas. Primero de mayo, Día de Azueto Familiar, Día de Marchas por la conmemoración del Día del Trabajo. Sindicatos que se organizaron en distintos horarios para llegar al Zócalo Capitalino. Sindicatos adherentes a la Unión Nacional de Trabajadores que se reunieron alrededor de las 8 de la mañana, mientras que telefonistas y tranviarios por separado llegaban al hemiciclo a Juárez y Eje Central. El contingente de mayor proporción se concentró en el Ángel de la Independencia, donde participó un grupo de jornaleros de San Quintín, así como algunos padres de los normalistas desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa. Marchas distintas a las de las protestas. Aquí, los corridos sirven para que los sindicalistas se unan a su contingente. Mientras unos marchan, otros trabajan. Los contingentes caminaban por Avenida Reforma, Juárez y Cinco de Mayo, mientras los elementos de la policía capitalina hacían los cortes correspondientes. Otros que también conmemoraron el Día del Trabajo fueron taxistas irregulares de Catepec, a quienes se les prohibió la entrada al primer cuadro de la ciudad. Los invitados incómodos también marcharon este día rodeados de un fuerte dispositivo de seguridad. Mientras que un reducido grupo hacía lo propio dirigiéndose a la plancha del Zócalo capitalino. Primero de Mayo, Día de Marchas y de Azueto en el Zócalo de la Ciudad de México. Informó Raúl Flores Martínez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.